Esteban, Andrea y Cecilia de Informadísimas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea y Cecilia. ¿Cómo andan? Muy bien. La audiencia. Gracias por atendernos, Esteban. Bueno, queriendo conocer un poquito cómo vienen trabajando desde el sector con estas cuestiones del aislamiento social preventivo, sabemos que, bueno, siguen trabajando, aunque no de manera normal. Contanos un poco cómo lo está viviendo el sector. Bueno, el sector lancho está teniendo dos situaciones distintas. Hay fábricas que abastecian todo lo que es gastronomía y turismo, que están muy complicadas, incluso acá en Tandil, en la zona, hay fábricas que han tenido que cerrar su producción por unos meses o bajar mucho la producción de leche de tambos. Y después estamos las que abastecemos mercados, y eso que se ha visto complicado en toda la operatoria, pero no en la medida que hasta ahora, como en los otros casos que te comentaba. Sí, está muy complicado toda la parte de lo que es la operatoria bancaria, cobranzas, manejo de cheques, y eso que, bueno, eso ha traído muchos trastornos, pero la situación realmente es muy crítica para fábricas. Básicamente son fabricantes de muzarela, acá tienen pizzerías, acá tienen fábrica de pastas y gastronomía y hostelería, bueno, en el caso de Tandil también es la parte turística. ¿Cuántas empresas, Estabas decía, aquellos que se dedican más al sector de Provera, al sector turístico, cuántas empresas han tenido que dejar de funcionar aquí en lo que tiene que ver en nuestra ciudad? En Tandil conozco el caso de una que dejó de funcionar y dos que fabricaban en fábricas de terceros que han dejado de producir sus piezas porque tienen stock. Otros están stockando directamente, alquilando contenedores para stockar la masa de muzarela por un tiempo, porque eso hay que tener mucho resto financiero para hacerlo y también un tema de lugar. Ahora, igualmente, Esteban, a ver, hay otras actividades, ¿no?, que mediante la modalidad de delivery y todo lo que es el sector gastronómico está precisamente con insumos de este producto. ¿Eso por lo menos abre allí una posibilidad distinta? Sí, sí, algo se está moviendo con eso, pero, por ejemplo, en el caso nuestro, lo que es barra, el queso barra, para el Tandil, eso, misteriosamente, se le vendió prácticamente nada. No ha sido un cuartirolo cremoso que se está vendiendo muchísimo. O sea, como que la gente cambió el uso de los quesos habituales y después, bueno, incluso los otros quesos que son más especialidades o más de postre, eso también se ha resentido un poco. O sea, es todo un cambio bastante grande y, bueno, lo que se da mediano plazo es que hasta cuándo va a durar la placa porque en algún momento toda la gente que si no revisa su actividad va a haber una caída muy grande del consumo en general, ¿no? Esto va a ser bastante fuerte. ¿Cómo estás viendo para algunas empresas, salvo excepciones, como nos contabas, el tema del pago a los empleados? ¿Cómo viene esa situación? Bueno, en el rubro nuestro no tenemos ningún subsidio ni ninguna de estas facilidades porque está considerado como una actividad esencial. Estamos dentro de las esenciales, se sigue funcionando, en la mayoría de los casos, con las salvedades que te decía, fábricas que ya han cerrado directamente, cierran por dos, tres meses hasta que se le normalice el tema de la gastronomía. En este caso, la gente con el stock que tiene piensa que van a poder ir pagando los sueldos, se van acomodando. Si hay una fábrica grande a nivel nacional que está pagando en cuotas los sueldos porque se les cayó la venta, bueno. O sea, hay trastornos en general. Pero bueno, es tratar de amoldarse como viene la mano y esperar que se solucione rápidamente, sobre todo la operatoria bancaria y bueno, que tampoco salgamos de la cuarentena como para el científico de movilizar. Precisamente, Esteban, mi pregunta iba a apuntar a eso. ¿Cómo están con el tema de la cadena de pagos teniendo en cuenta las restricciones bancarias que hay? Y bueno, uno de los temas es el bancario, la semana pasada, por ejemplo, quedaron retenidos en los bancos un montón de pagos con cheques y que no depositados en buena cartera y no se podían cobrar, no se podían canjear. Realmente, tuvimos un bache muy grande de prácticamente 10, 15 días de cobranza que todavía no se solucionó. Y eso genera trastornos muy grandes. Pagos que no se pueden hacer, cheques que han descubierto, también que con las mecánicas de ahora no se toma como un descubierto, pero bueno, la realidad es que la cuenta quedó sin fondos. Son todos trastornos que produce mucha incertidumbre, mucha ansiedad y bueno, estamos en eso. Esteban, te agradecemos mucho esta comunicación para Informadísimas. No, al contrario, muchas gracias por llamar y cuídense todos, por favor. Muchas gracias, gracias. Esteban Mañasco, integrante del Cluster Que Cero, bueno, contándonos un poco cómo han tenido que cambiar, reconvertirse en lo que consume ahora la gente, ¿no? Claro. Más esos quesos tipo cuartirolo, con esto de cocinar también en casa y se han dejado los quesos un poco más caros. Sí, y bueno, pero es una actividad que sigue teniendo algún movimiento, por lo menos en la cuestión gastronómica, que recordemos, está exceptuada en su modalidad delivery, así que las cocinas están funcionando. vamos a ver. vamos a ver.